Madre mía la policía La policía ¡Eh! 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 ¡Me cago en 10! Señor agente Me pongo aquí en la ropa, voy a aparcar ¿Qué te he puesto en medio? ¿A qué decir, señor compañero? ¡Hala! ¡Hala! ¡Mato a otro! ¡Mato a otro! ¡No! ¡Que me lo llevo puesto! ¡Que me lo llevo puesto! ¡Hola amigos de Youtube! Soy Guarantón80 ¡Ya hemos terminado! Hasta aquí todas las cosas Dicen que ya están todas las cosas reparadas Así que vamos para allá Vámonos para... Para ir a recoger nuestro coche Voy a hacer una cosa, me voy a llevar el martillo Porque nunca se sabe Lo que puede pasar Vamos a coger el coche este y nos lo vamos a llevar allí A... Abre la puerta, mira Tiene hasta... Tiene hasta la hierba aquí ¡Madre mía! Está metido debajo de los polígonos la hierba Vamos a meternos y vamos a ir... A recoger nuestro fantástico coche Que ya tenía ganas de... De cogerlo A ver dónde está, aquí, misión Que voy a volver un momento para atrás Porque se me ha olvidado coger la carta Porque si no echamos la carta No... No tenemos... No podemos comprar las piezas Me dijisteis que... Que el buzón estaba en... En la parte de la tienda O sea que... Iremos con... ¿Cómo echarle freno? Aquí... Neutra... Ahí... Tenemos que coger la carta Y llevárnosla Para... Para echarla allí en el buzón Si no... No... No tenemos... No podemos poner las piezas tú A ver... O sea no nos traes los paquetes de las piezas Eso no sé si es verdad que... Me dijiste que tardaba una semana del juego En... En la vida del juego Para que te traiga la... Las piezas Pero una put... Eh... Una putada que me tarde tanto, ¿no? Bueno pues estamos aquí llegando ya... Eh... Güey... Este coche tío... No... No se le ha llevado todavía la chatarra Lo más raro, ¿no? Tratamos de una cosa... Voy a ponerle... El coche este aquí... Eh... Me tenéis que decir porque... Alguien me dijo a mí que... Que había aquí... La chatarra esta... Creo que... Que se podía... O sea... Te la podía comprar tío... Pero no creo yo... Vamos a ponerlo en neutro... Vamos a parar el motor... Vamos a abrir... Eh... Salimos... Vamos a poner la carta... Vamos a llevarlo... ¡Ey! ¡Copi! ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Cómo me da mi coche! ¡Qué guapo! ¡Madre mía! Me la ha dejado... Bueno... Me la ha dejado... Oye... ¿Y el capó? ¿Y el capó? Lo ha arreglado el body... Pero el capó... No lo ha arreglado tío... Ni esto tampoco... ¡Madre mía! A ver... Vamos a ver lo del motor... Lo que dice este que ha dejado... A ver reparado... Vamos a verlo... Abre... A ver... Vamos a ver el motor... Le he puesto... Le he dicho que me pusiera algo de tuning... No sé... Será a lo mejor... Que le habrá toqueteado algo el tío aquí... Que le habrá puesto bien... Vamos a ver... Cerrarlo bien... Ahora... Bueno... Pues lo vamos a llevar... Vamos ahí esto... A llevarlo... Ahora vamos a probar nuestro... Pedazo de coche... A ver si funciona bien o no... Esperemos que sí... Eh... Voy a coger la carta... A ver... O sea la carta... Digo el mazo... Cien... Madre mía... Está el tío mirándome con cara de... ¿Dónde va? Este con el martillo... Vamos a poner aquí... Otro martillito... Puedo... Aquí... Madre mía... Hace como un efecto... Como de peso... Como que pesar ahí... ¿Está abierto o no? Sí, está abierto... Cállate ya... Eh... Le había hecho... Lo que era... El... Repay... A ver... Chang'e Finalea... Este... Carbody... Pero la próxima vez... Lo que haremos... Es... Repararlo todo... Ahora mismo... Como tengo que llevar... Cállate ya... Tío... Qué pisteo más pesado... Tío... De verdad... Eh... ¿No será este de aquí... El que tendrá la mierda? No creo yo... ¿No? Porque ya tenía... Ya se le limpié... Le limpié la mierda la otra vez... Eh... Este no hay... No sé... ¿Cuál sentido será? Si hay otra caza por aquí... O era el de allí de la esquina... Pero vamos... Me da igual... Ve la pela... Nosotros vamos a coger ahora... Estos dos... O sea... Esto lo de aquí... A empujar... A ver... Ah... Madre mía... Perdón por el sonido de las teclas... Pero es que no puedo poner micrófono... De otra manera... Tío... Me ha cerrado la puerta en toda la cara, tú... Me ha cerrado... Pareció como que no... No ha cerrado la puerta... A ver... A ver... A ver... Las voy a meter... Eh... Para arrancar aquí... Para arrancar aquí... Buah... Como suena de un vídeo de mi coche... ¡Ey satana! ¡Ey satana! ¡Ey satana! ¡Ey satana! ¡Ey satana! ¡Ey satana! ¿Está abriendo o cerrándola? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora está abriendo! ¡Mira qué guapo, tío! ¡Se abre la ventanilla! ¡Este no lo he visto yo! ¡Oh! Date a ver... Está bien... Estaba cerrada, tú... Pero por qué se movía... Se movía la... La puerta... ¡Ey! ¿Qué ha pasado hoy? Madre mía... Me vamos a ver los puntos muertos... Ah... A ver, está el freno manochado... No... cosas más raras vamos a meterle más atrás vamos a llegar a la ciudad por otro pedazo de coche a ver cómo va para la ciudad es por aquí juraría yo madre mía los dados cómo va tío debería haber guardado la partida por si acaso me cargo el coche o lo que sea volver otra vez por donde estamos pero tiene que repararlo otra vez no, no, pues este se maneja muy muy bien me la alineaba la rueda y todo porque le puse para que me alineara la rueda ahora va fino tío como en los jines tío madre mía tío, es lo de tunearlo si lo tenemos que tunear nosotros sin que los trabajos nuestros es lo de tunearlo madre mía cómo va mi coche tío parece un parchín con todos los aspectos de colorines pero bueno eso no hay problema porque ahora lo pintaremos en casa no hay ningún tipo de problema madre mía cómo corre de hecho le podemos poner si queremos también skin o sea, le pintamos le ponemos una skin en lo que es la carpeta de archivo del juego y le podemos poner unos skins diferentes que eso lo buscaré yo uno por ahí guapo que a ver si se lo puedo poner vaya que lo vamos a tunear ¿no? lo ponemos guapito no, 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 no no te vayas estas carreteras tío están hechas para este coche de nota, de nota madre mía ya cuando lo pongamos guapo guapo le pongo el volante el G25 y y lo conduzco con el volante que seguro que va va muchísimo mejor tío a ver si llegamos sano y salvo sí, ahí está la ciudad tío, es que esto va de maravilla esto va de maravilla tío estoy quedando flipado de verdad, ¿eh? porque es que va este coche sí que se maneja bien cuando ya estaba puesto bien lo de la rueda y todo yo me imagino que este coche lo tendría que poner bien porque después claro, hay una prueba de rally que también la haré a ver si le hago la prueba de rally a ver, este lo de la carrera voy a ver si si podemos hacer la carrera con este que me dijiste que podía hacer una carrera para un momento vamos a echar la carta ah, el mío ya va a estar súper tuneado no te preocupes que te voy a pegar una paliza vale, a ver esto es aquí ah, la ha echado ya la ha echado, ¿no? o la ha echado o se ha caído por el otro lado hola, ¿qué pasa hombre? buena gente mira, me lleva una cajita de cerveza y una pizza y chachicha vale, perfecto vale, perfecto eh, dámelo que me voy eh, voy a grabar vamos a ver vamos a meternos aquí hola ábreme la puerta tío, de verdad que rabia vamos a darle sin volando ahí la cervecita la vamos a poner aquí oye, la bolsa ah, que se ha abierto le sacamos el dedo a este a ver a ver, a ver la carrera donde la hace a ver, venga, venga a ver, venga vámonos vamos a meterlo por aquí a ver si hace la carrera ¿entrá para acá o no? bueno, venga o no venga nosotros vamos vamos dando voy a hacer una cosa voy a dar un paseo por todo esto vamos tirando por aquí que siempre tiramos por el otro lado uf, madre mía quita marcha uuuh, madre mía que guapo, tío me gusta esto de la ventanilla lo que se puede subir y bajar la ventanilla que por cierto no sé si está bajado o subida ahora no, 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 no yo que voy a 140 km por hora vamos, más de 140 madre mía la velocidad de la luz 160 wow, ¿ha escuchado el petardazo que ha pegado el coche? a ver, espérate voy a reducirle marcha joder, no, que me carga el cristal madre mía ¿ha escuchado? ¿ha escuchado el petardazo, tío? que guapo que guapo, tío ¿y el cristal? hasta aquí fuera, toma por culo el cristal ¿lo ha tirado o no? sí hola, tío que voy al coche ¿en serio, tío? me voy al coche no, 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 no no se puede beber conduciendo, mamá madre mía, tío madre mía, cómo va a quedar el coche, tío mira, fiar el coche madre mía bueno, pues ya por lo menos tenía guardada la partida ahí voy, o sea, he comprado cerveza digo, me voy a comprar unas pocas de cervecitas tengo ahí metida espérate, apreta 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 ahora tengo aquí metida bueno, espero que no exploten por ahí ahí, una, dos, tres, cuatro bueno, esta voy a tener que sacarla tú porque es que está esto que va a explotar la tengo que ponerla así está aquí vámonos para para la parte de movil esto voy a la ventanilla esta ventanilla ahí vámonos para la parte de vamos para casa y ahora tendremos que esperar a que nos den o sea, que podamos coger vamos a arrancar el coche hasta que podamos venía por el por el tema de ahora está arrancado favoro hasta que podamos lo que es las piezas del coche así que vamos a tener que irnos para casa bueno, para allá esperemos que no me pase otro bien nada menos mal que tengo guardada guardé la partida de aquí de este lado wow mira, digo, si va a venir alguien por ahí detrás los dados estos, tío al final los voy a quitar porque me está no me no me molan mucho, eh porque es que te quita campo de visión hola, hola, hola madre mía ¿lo que es? uy, uy, uy señor agente madre mía la policía la policía ¡eh, eh, eh! ¡eh! me cago un 10 ¿qué coño es? me cago un sub pero tío ¿habéis visto un nota ese? ¿habéis visto el tío ese tío y él, y, y ¿me quería matar? señor agente señor agente me pongo aquí en la hora voy a aparcar ¡eh! en serio tío, que he pillado la policía ¡oh, no! ¡madre mía! ¡eh, hey! que yo no, que yo no, 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 no que no, no, no que yo no, tío que ha sido él, tío que se ha puesto en medio ¿a qué dice yo, compañero? ¡hala, hala! me voy, me voy me voy, me voy me voy mierda, me persigue ¡corre! ¡corre! ¡mato a otro! ¡mato a otro! ¡no, es que me lo llevo puesto! ¡que me lo llevo puesto! ¡que es un muñeco! ¡que yo no he hecho nada! ¡que es un muñeco! ¡que me he comprado un muñeco este! ¡que no, que es mío! ¡madre mía, tío! ¡que llevo un policía a enganchar el capó! ¡mierda, mi capó! ¡maicona! ¡que me ha roto el capó! ¡madre mía! ¡me ha roto el capó del coche, tío! ¡ay, mi cerveza está aquí! ¡ay, Dios! ¡veo! ¡mi capó, tío! ¡no puede ser! ¡madre mía, tío! ¡no, que es capaz corriendo! ¡no, mira el coche! ¡se ve por ahí todo reventado, tío! ¡por culpa del policía! ¡yo no tengo a la culpa! ¡mira el coche! ¡turbo! ¡mierda, mi capó! ¡oh! ¡tío, manda por detrás, tío! ¡en serio! ¡en serio, tío! ¡qué malamente sona eso! ¡andada por detrás! ¡estás muerto por asistente de coche! ¡sí, claro! ¡por asistente de coche! ¡no, la policía! ¿sabes? ¡con lo bueno que he sido yo! ¡madre mía! ¡no se va a quedar así! ¡mierda, tío! ¡he dado un par de huertes! ¡y creo que eso sale aleatorio! o sea, ahora mismo no sale la... no me sale la policía así que voy a tener que... voy a tirar para casa y... y la próxima vez que me lo encuentre pues los mataré a todos ¡me vengaré! y los mataré a todos pero ahora mismo voy a ir para casa voy a ir para casa y así ya guardamos el coche ¡mierda! digo hace ruido raro el coche y digo pues lo que se ha pasado es que se ha jodido el escape, tío ¡no puede ser! ¡madre mía! ¡vamos a escape libre! bueno no pasa nada no se puede reparar no pasa nada vámonos ha sido un sarto que he pegado ahí y... y se va a metido el coche aquí en este lado y se ha partido eh... la parte del escape ¿verdad? pues no pasa nada porque creo que... o sea, que no... no pasa nada no tenemos escape pero bueno ahí no pasa nada voy a seguir funcionando a ver si llego a casa bien porque creo que... no sé si me he perdido vamos a meterlo por aquí haga lo guapo que hace estos ruidos diferentes pero vamos aparte de eso no pasa nada está bien está vivo el coche sin que... vámonos para allá pues ya estamos aquí en casa vamos a abrir la puerta y lo vamos a meter aquí dentro vamos a meter la máquina madre mía como es la máquina tío vamos a abrirla esto de aquí vamos a despejar un poco esto porque... esto... va fuera hola puedo coger sí, gracias esto va para allá esto también va para allá vamos a ponerlo aquí ahí va perfecto y ahora sí que metemos nuestro cochecito aquí dentro y... y ya lo tenemos todo de maravilla no sé si coger después fuera de cámara y llevarlo allí a reparar tío este y que me lo deje ya todo guapo guapo y así le puedo poner también lo de la skin y así ya lo dejamos nada más que listo nada más listo para... para... cállate ya para nada más eh... tener nuestro coche ya super tuneado o sea dejarlo ya todo guapo madre mía ahora vamos a pintarlo a ver de color rojo rojo ahí va como te voy a decir en la fotito bueno pues nada pues los chavales pues haré eso dejaré cogeré y buscaré lo de la skin para ponerle una skin diferente y aparte lo llevaré al taller del tío esto es decir me puede arreglar las chapas tío porque me gustaría tenerlo ya que lo tuneamos lo dejamos guapo guapo y lo ponemos todo toda la chapa perfecto así que ah por cierto me dijiste que se podía pintar las ruedas se podía pintar las ruedas me dijeron dice Juan se puede pintar las llantas a ver si es verdad ah pues si tío me voy a pintar las llantas serio que guapo me voy a pintar las llantas estas tío que gracioso ah pues nada por eso iré a eso me llevaré el coche allí para ponerlo todo perfecto le cambiaré la skin a ver si puedo cambiar la skin y nada espero que os haya gustado un like siempre ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo adiós que bonito que bonito me voy a pintar eu he me voy a pintar por eso la piel Gracias por ver el video.